Quiero olvidar, quiero borrar Quiero olvidarme de... Y aquella mujer mal me dejó ayer Nunca la olvidé y que... Es muy difícil, no me puedo ir contener Y no voy a parar de siempre a ti amar Pero más me duele al pensar No me quiero acordar Esos ojos me hacen llorar Cuando los vuelvo yo a mirar No quiero saber de ella No quiero volverla A nunca yo mirar Porque aunque yo la quiera No puedo tenerla Un con otro ya está Quiero olvidar, quiero borrar Ya de mi pecho quiero sacar Sé que es mejor decir adiós Quiero pedirnos y que quede en dos Hoy mi corazón Sé que le dolerá El sol en la cama El sol en la cama siempre se encontrará Cuando quiera regresar Por la puerta Por la puerta directo la voy a regresar La mente fea no piensa Y a veces quisiera Y a veces quisiera Quiero volver el tiempo atrás Lo hecho ya está hecho Y del error aprendo Nunca me vuelvo a enamorar Quiero olvidar, quiero borrar Ya de mi pecho quiero sacar Sé que es mejor decir adiós Despedirnos y que quede en dos Hoy mi corazón Hoy mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video